¿Listo? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Magia pura, amigo. Contame en qué consiste esto, para la gente que no sabe. La hamburguesa es mallada. ¿Cómo? Es mallada. Doble. Cheddar. Pancita y cebolla. A ver, pelado. Mostrá la cámara. Guarda, guarda. ¿Pegar un mordisco? No, 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 no. Ahí está. Nada que voy a largar. Acabó la planchita caliente, nada más. A ver, mostrále por dentro, cómo está. ¿Está buena, muchacho? Espectacular. Escuchame una cosa, hay una vacante en McDonald's. Sí, no, esas son porquerías. Esperá, esperá. Abro mi propia hamburguesería, amigo. ¿Qué opinás de McDonald's? Es una cagada. Es una cagada, burdo. Porque te venden cualquier cosa que no sabés qué es. Dicen que hacen las hamburguesas con lombrices y gusanos, ¿es cierto? Para mí sí. ¿Eh? Para mí sí. ¿Por qué no trabajaría en esa unidad multinacional? Porque no ayuda nada a la gente del país. Se lleva la plata al exterior. La junta acá y se la lleva al exterior. Sí, pero ¿a quién contratan? A los argentinos. No, venezolanos, boludo. A los venezolanos. ¿A quién vas a votar vos, a Milley, a Macri o a quién más se postula? Mirá, yo no voy a votar, no voy a decir, pero ninguno de esos. ¿No? ¿Vos vas a votar en blanco? No. ¿Vos sos de esos que pone la foto de Jessica Sirio cuando va a votar? No. ¿Cómo va, maestro? Comentame, ¿a quién vas a votar? Milley. ¿Vos tenés ideas libertarias? Sí. ¿Qué opinas de Macri? Lo detesto. Me equivoqué. Yo voy a votar en los Falcon Verde. ¿Vos a quién vas a votar, amigo? ¿A quién? ¿A quién vas a votar? ¿A quién votarías? A Falcon Verde. ¿Vos vas a...? ¿Vos trabajarías en una multinacional? Bien pedido. Mirá, mirá qué rico. ¿Vos trabajarías en McDonald's? No. ¿No? Que casino mi señora. ¿Pero vos sos casado, muchacho? No. Me parece que vos trabajarías, pero por las empleadas. No. Con esos ojitos te los levantás a todas vos, ¿eh? Mi corazón tiene dueña. Te la comenté todas, chicos, muchachos, ¿eh? Ah, bueno. Pará, pará. Vamos a la pregunta final. ¿Y vos? ¿Con quién? ¿Y vos con quién trabajas? No, no. No, no.